Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención. El Congreso se prepara a destituir a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Así lo anuncian senadores republicanos. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia. Lo que está ocurriendo en Washington y lo que pudiera ocurrir en los próximos días con la Casa Blanca luego del anuncio del día de hoy. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy. Les traigo una noticia que sorprende prácticamente a todo el país. El senador Ted Cruz, quien es senador republicano por el estado de Texas, ha decidido pronunciarse el día de hoy, ha hablado sobre la situación política y económica del país y se ha referido específicamente a Joe Biden y a una posible destitución que pudiera estar afrontando en los próximos meses. El senador Ted Cruz ha dicho que existe la posibilidad muy grande destituyan al presidente Biden si ganan la mayoría en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de mitad de periodo que recordemos van a suceder este año para renovar el Congreso y también algunas sillas del Senado y donde por supuesto los republicanos aspiran a obtener la mayoría. Fíjense lo siguiente. En primer lugar, déjenme aclarar la foto que tengo puesta en este momento. Siempre recibo mensajes de personas que me dicen, pero por qué cada vez que hablas del senador Ted Cruz colocas una foto de él en el aeropuerto? La respuesta es muy sencilla porque a mí me gusta recordarle a la gente quiénes son las personas que los representan a ellos en la ciudad de Washington. La foto de Ted Cruz en el aeropuerto, recordemos, sucedió el año pasado cuando su estado de Texas, el estado que él representa, se encontraba prácticamente en una crisis, en una catástrofe invernal donde prácticamente parte del estado de Texas se había quedado sin electricidad, sin agua, sin servicios públicos debido a tormentas de nieve donde las personas se estaban prácticamente congelando y el senador Ted Cruz, uno de sus representantes, en lugar de salir a ver qué podía hacer por su pueblo y por la gente de Texas, decidió irse al aeropuerto para irse de vacaciones a México, escapar del frío y utilizar ese tiempo justamente para pasarlo en la playa, donde el clima es mucho mejor, en lugar de quedarse en el estado de Texas peleando por su gente. Fíjense algo, yo no quiero que tomen estas palabras como que yo estoy de un lado o de otro, quiero que sepan que llevo meses criticando en muchos aspectos al presidente Biden, al partido demócrata por el desastre económico que hay en el país, por la respuesta a la pandemia del coronavirus que prácticamente ha sido insuficiente, pero tenemos que ser objetivos, hay que criticar a ambos lados cuando ambos lados se lo merecen. El senador Ted Cruz dijo lo siguiente, si tomamos la Cámara de Representantes, es decir, si ganamos la Cámara, lo que dije es abrumadoramente probable, entonces creo que veremos serias investigaciones en la administración de Joe Biden. Así dijo el senador en el último episodio de su podcast, que se llama por cierto, veredicto con Ted Cruz. Es como una especie de programa que él dirige y transmite periódicamente, pues él estaba hablando prácticamente a todos sus seguidores y lo que está diciendo justamente es si los republicanos ganamos la Cámara de Representantes, vamos a impulsar, por supuesto, investigaciones en contra de la administración de Joe Biden, lo que pudiera llevarlo justamente a su destitución. En otras palabras, el senador Ted Cruz está impulsando desde ya un impeachment en contra del presidente Biden. Creo que hay una posibilidad de eso, así lo dijo el senador Ted Cruz, mientras hablaba de las posibilidades de que una Cámara de mayoría republicana destituya a Joe Biden en cuanto ellos ganen. La Cámara de Representantes también añadió que los demócratas habían armado el juicio político, es decir, él está criticando al Partido Demócrata porque está diciendo que ellos fueron los que empezaron a hablar del tema del impeachment. Recordemos, los demócratas le hicieron el juicio político al expresidente Trump, no una vez, sino dos veces durante su periodo y su mandato. Por cierto, la segunda vez, justo antes de abandonar la Casa Blanca en enero del año pasado. Fíjense lo que dijo Ted Cruz, lo usaron con propósitos partidistas para perseguir a Donald Trump porque no estaban de acuerdo con él. Una de las desventajas reales de hacer eso es que cuanto más lo utilizas como arma y lo conviertes en un garrote partidista, lo que es bueno para la gallina, pues también es bueno para el ganso. Prácticamente el senador Ted Cruz está anunciándole y diciéndole a los demócratas, ustedes quisieron destituir a Donald Trump, pues ahora aténganse a las consecuencias porque vamos a ganar las próximas elecciones en el Congreso y ahora vamos a ser nosotros los que vamos a impulsar un impeachment y vamos a destituir a Joe Biden. El senador Ted Cruz dijo que hay múltiples motivos para considerar el juicio político y poder destituir al presidente Biden. Probablemente el más convincente es la anarquía total de la negativa del presidente Biden a hacer cumplir la ley en la frontera. Su decisión de simplemente desafiar las leyes federales de inmigración y permitir que dos millones de personas vengan aquí sin impedimentos con transvención directa de su obligación de cuidar el que las leyes se cumplan fielmente en la frontera de nuestro país. Y aquí tengo que decir algo y tenemos que ser nuevamente, como siempre lo digo, objetivos. Lo que ocurre en la frontera es prácticamente un desastre. La frontera sur de los Estados Unidos está totalmente desatendida. No hay, por supuesto, personas ni agencias que hagan cumplir la ley en la frontera. La patrulla fronteriza se ha visto prácticamente desbordada. Son miles de personas las que ingresan todos los días por la frontera sur de nuestro país sin ningún tipo de control y lamentablemente lo que ocurre en la frontera sur es una crisis humanitaria. ¿Es esto alguna razón para destituir al presidente? Pues eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde, por supuesto, al Congreso y a los políticos. Eso es probablemente el motivo más fuerte en este momento para el juicio político, pero puede haber incluso otros. Debido a que los demócratas decidieron que esto es solo otra herramienta en el cofre de guerras partidista, yo creo que existe un riesgo real de que este cambio sea un juego limpio. Así continuó diciendo el senador Ted Cruz en esta alocución a sus partidarios o seguidores a través de las redes sociales. Por su parte, la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios hecha por un importante medio de comunicación. Ellos esperaban justamente que la Casa Blanca reaccionara y diera una respuesta a este anuncio que hace el senador Ted Cruz de comenzar un juicio político para destituir al presidente en caso de que ellos ganen el Congreso a mitad de periodo, que recordemos las elecciones son este mismo año. El año pasado los legisladores de la Cámara acusaron al entonces presidente Donald Trump por su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos. La votación fue 232 contra 197 y fue una votación histórica, ya que convirtió al expresidente Trump en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de ser acusado dos veces y tener un juicio político prácticamente doble. Sin embargo, el Senado no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenar al expresidente Trump por un cargo de incitación a la insurrección. Recordemos, esto ocurrió en el Senado, donde los republicanos tenían mayoría y no aprobaron la destitución del expresidente Trump en ese momento. El senador Ted Cruz también habló en su podcast sobre las próximas elecciones intermedias y dijo que es muy optimista sobre este año 2022. Puso las probabilidades de que los republicanos ganen la Cámara de Representantes en un 90 a 10, aunque dijo que cree que las posibilidades pueden ser incluso mayores. ¿Qué significa esto? Prácticamente Ted Cruz está apostando o está diciendo que él tiene un 90 por ciento de probabilidades de que el partido republicano gane y tome la Cámara de Representantes para este mismo año en las elecciones que ocurren al final del año. Sin embargo, en lo que respecta al Senado, dijo, puse nuestras probabilidades en 50 a 50. Yo creo que va a ser un año realmente bueno para el partido republicano, pero es un mal mapa y quiero ser conservador y por eso puso las posibilidades 50 a 50 a que los republicanos puedan retomar el control del Senado de los Estados Unidos. Amigos, información importante. Recuerden, suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.